Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 5 de febrero al 9 de febrero del 2018. En esta ocasión vamos a ver y tenemos muchas oportunidades en el mercado para invertir en esta semana. Tenemos 8 diferentes oportunidades, va a ser una semana cargada de fundamentales, cargada de análisis técnico y cargada de buenas oportunidades. Vamos a dirigirnos entonces acá a nuestra plataforma de gráficos para hacer el respectivo análisis técnico. Como podemos ver tenemos el euro dólar marcado en el marco de tiempo diario con una resistencia bastante importante. Si nos pasamos a un marco de tiempo de 4 horas podríamos esperar una vela de confirmación bajista para entrar en venta. Sin embargo me gustaría un poco más que subiera el precio un poquito más alrededor de los 1.24 con 95 aproximadamente. Y en esa zona diera otra vez una vela de confirmación bajista para poder entrar en una venta en corto un poco más seguros y con más seguridad de poder entrar en esta operación. Sin embargo muy buena oportunidad que se pueda dar para esta semana, ténganlo pendiente. Euro Libra, tenemos acá en el marco de tiempo diario. Si vemos ya ha roto una zona importante de resistencia, podría dirigirse a una próxima resistencia importante alrededor de los 0.8916 aproximadamente. Tenemos bastante espacio para que el precio pueda llegar a esa zona, aproximadamente unos 65 pips. Si lo esperamos en marco de tiempo de H4, un punto bajo alrededor del precio de los 0.8833. Una vela de confirmación alcista en esa zona, podríamos entrar en una buena compra para el Euro Libra. Euro Gen, muy buena también oportunidad para esta semana, marco de tiempo de H1. Vemos que el precio ya ha testeado una zona bastante importante de soporte, que anteriormente fue una zona fuerte de resistencia. Vemos que ya la ha testeado, dejada acá con esta mecha y con esta cabeza de este martillo importante. Sin embargo, puede ser que el precio se canse en esa zona. Y si buscamos una o si esperamos una vela de confirmación alcista en esa zona, puede ser una muy buena entrada en largo para este segmento financiero esta semana. Libra Gen, lo tenemos también muy parecido al Euro Gen. Marco de tiempo diario haciendo cada vez mínimos mayores, una tendencia alcista bastante clara. Esperamos simplemente un rebote en la zona de soporte, vela de confirmación alcista para poder ingresar. Australiano Gen, por el contrario, está llegando a una zona de resistencia, marco de tiempo de H1. Si vemos el marco de tiempo diario, esa es una zona bastante importante y tiene bastante espacio y el precio para seguir cayendo. Aproximadamente unos 130 pips aproximadamente. Si esperamos una vela de confirmación en esta zona de resistencia que la tenemos trazada en el marco de tiempo de H1, podríamos esperar una muy buena venta para este instrumento financiero. Esperemos a ver cómo se desarrolla en la semana. El Franco Gen, una muy buena oportunidad, marco de tiempo diario. Esperar siempre el cierre de las velas, en este caso el marco de tiempo diario que se está dando nuestra oportunidad. Si cierra con una vela de confirmación bajista bastante importante, envolvente en el marco de tiempo diario, vemos que está haciendo o está en una zona de resistencia importante, zona de doble techo. Podríamos esperar que el precio cayera aproximadamente hasta los 116,28, que serían unos 130, 140 pips. Muy buena oportunidad para esta semana. Euro neozelandés, marco de tiempo de H1, desqueando la zona de soporte. De dar vela de confirmación alcista, podríamos entrar en largo en el euro neozelandés. Vemos que el diario tiene todavía buen espacio para seguir subiendo, así que puede ser una muy buena oportunidad también esta semana. Y finalmente, terminamos con el oro. El oro en marco de tiempo diario está en zona de doble techo, bastante importante, que puede caer. Puede caer bastante a la zona de los aproximadamente 1300, unos 380 pips aproximadamente, desde el precio que está actualmente. Si esperamos en marco de tiempo de H1, una vela de confirmación bajista en esta zona que está de resistencia, puede ser una muy buena entrada en el corto, en el oro para esta semana. Vamos a entrar, esas son las oportunidades que vemos esta semana. Vamos a esperar ahora que nos dice Andrés. Estamos acá analizando el mercado juntos para todos ustedes. Llamémoslo a ver que he desarrollado un poco, me he metido un poco con su pantalla, con sus análisis. He estropeado un poco sus plantillas, pero vamos a ver qué nos puede decir él para el análisis esta semana. Andrés, acompáñanos. Hola, ¿cómo les va? Aquí, trabajando. A ver, me siento un ratito por aquí. Estaban haciendo el análisis diario. Con tranquilidad. Pues ustedes ya saben que me enfoco un poquito más en los dólares. Aquí Diego me volvió nada la pantalla, pero bueno, no pasa nada. Ahorita lo borro y listo. Aquí estábamos viendo, lo voy hablando del euro libra, el euro yen. Yo me enfoco más en los dólares, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto más tranquilos. Yo, en lo principal, pues estaba trabajando con libra dólar. Aquí tengo, en el marco de tiempo, creo que era semanal. Un posible rebote en la parte de arriba, pero aquí podemos tener un doble pisito, pues más o menos, más o menos que se puede llegar a dar. Pero sin embargo, pensando siempre en que va a seguir cayendo en largo plazo, ¿no? Entonces aquí podríamos buscar un rebotecito en el libra dólar. Corto, pequeño, pues, o sea, tratando de buscar unos 60, 70, el movimiento de 100 que puede haber, pero pues con tranquilidad o con unos poquitos podemos irnos. El dólar yen lo tengo analizado, lo tengo aquí clarito. Si ven este precio de soporte, está aquí claro. Viene rebotando. Pues la idea es que venga a buscar de nuevo precios arriba de los 100 pips de este momento. Miren que viene haciendo máximos y mínimos cada vez más altos y mientras este comportamiento se siga dando, pues nosotros podemos seguir aprovechando largos en el corto plazo. O sea, en todos los marcos de tiempo de una hora y de cuatro horas sería posible. Después tenemos el buscat que también viene rebotando. Miren aquí, está bien bonito. Posible punto de retorno. La resistencia que está aquí cerquita, en 1.9511. Y miren que si lo vemos en el marco de tiempo mayor, es probable que siga cayendo y todavía tiene un espacio gigante para que el precio continúe bajando de 400 puntos. Entonces, pues está muy bien. Finalmente, el Eurolibra era uno de los análisis que yo tenía de la semana pasada, pero no me gusta mucho mirar aquí los que no tengan que ver con los dólares. Lo estaba mirando porque estábamos en entrenamiento. Y aquí estoy viendo rebote bonito, rebote bonito aquí marcado en el diario con posibilidades de hacer compras. Y miren que en los marcos de tiempo menores viene haciendo máximos cada vez más altos. De nuevo estamos en el máximo, esperamos a que el precio retorne. Llegue otra vez a los niveles de 0.8813 y ahí podríamos empezar a buscar compras de nuevo. El euro ya lo hemos analizado y tenemos el neozelandés dólar. El neozelandés dólar también está súper bueno. Favorece a las ventas. Miren que tenemos espacio en el segundo movimiento que viene dando de hombro cabeza a hombro, que es un movimiento muy certero. En los marcos de tiempo menores viene dando los primeros máximos cada vez más bajos. Y así sucesivamente podemos empezar a dibujar. Al igual que el australiano dólar que lo tengo aquí trabajado. Viene cayendo y bueno, aquí ya está próximo a llegar a este soporte. Entonces podríamos aprovechar un último máximo. Aquí está más o menos formado, aunque me gustaría que llegara hasta acá arriba. Para volver a darle una importancia a este marco de tiempo. Miren que si lo vemos acá en el marco de tiempo de 4 horas, sería bueno que llegara a los casi 0.80 que tenemos aquí trabajados. Y ahí ya empezar a buscar otra vez ventas. Es sencillo lo que venimos trabajando. De hecho, veníamos viendo lo que eran las criptomonedas del Bitcoin. Lo tenemos aquí también analizado por los laditos. Vamos viendo cómo encontramos noticias sobre el Bitcoin. Aquí tenemos que el Bitcoin está en mínimos de noviembre al intensificarse la venta. Palabras de las personas de investing. Y acá voy a trabajar. Voy a atravesar aquí en la pantalla. Miren los precios que tenemos ahorita. Bitcoin de 7300, Ethereum, Ripple, cayendo. Y bueno, pues si nosotros veamos aquí cómo está el precio del Bitcoin. Miren, 7315 con tremenda caída. Y lo analizamos. Que pues el precio mínimo que ha trabajado acá en noviembre es de 5500, más o menos en promedio. Y pues que ahí podría existir un rebote. Y si pasara de ahí, pues ya tenemos caída libre casi hasta los 3000. Entonces es importante tener eso en cuenta para las criptomonedas. Es posible que reboten, pero los que están esperando comprar, pues ojalá lo hagan en los buenos puntos del análisis técnico. Que no lo hagan por especulación, porque podrían cometer el error que cometieron muchas personas comprando por encima de los 15000 o 14000 dólares, ¿no? Bueno, ahí les dejamos el análisis. La idea pues es que cuando podamos estar acá en la oficina trabajando, podamos estar juntos haciendo el análisis y pasando un rato agradable con todas las personas. Aquí subimos esto a YouTube. Recuerden, los miércoles estoy haciendo el video en vivo del análisis a las 8 de la mañana. Y los lunes, lunes va a estar, Diego, el lunes, ¿no? En la noche, en la noche. ¿A qué hora? A las 9 y media, 10 de la noche. 9 y media, 10 de la noche se conecta a Diego ahí en el Facebook Live. Creo que lo va a hacer es en YouTube Live. En YouTube Live, ya maneja esa plataforma. Y yo me quedo con el Facebook. El Facebook lo hago el miércoles a las 8 de la mañana. Y YouTube Live en las 9 y media, 10 de la noche, los lunes. Para que estén ahí pendientes, ya saben, cualquier duda que tengan, a contactar o a AttackTrade. Aquí en el Facebook o en YouTube, lo que ustedes necesiten. Estamos para servirles Andrés Zúñiga con ustedes. Y nos vemos entonces el miércoles. Un saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!